Carmen Salinas se encuentra hospitalizada desde hace más de 12 días, desde que tuvo un fuerte derrame cerebral. Debido a esto, ella cayó en un coma natural. Además, se encuentra con respiración asistida desde el pasado 11 de noviembre. El interés por la salud de la política, actriz y cantante de 82 años de edad, aumentó debido a la delicadeza de su recuperación. Por esta razón, la familia de Carmen Salinas se ha puesto a otorgar actualizaciones de su caso. Lo raro fue que este fin de semana pasado, la familia de Carmen Salinas no dio ninguna actualización. Sin embargo, el día de hoy, su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones dieron a conocer que en los próximos días Carmen Salinas tendrá dos procedimientos quirúrgicos. Estos los harán para poder limpiarle un poco las flemas, así como cuidar su alimentación. La primera operación se llama traqueostomía. Después de unos cuantos días de descanso, los médicos planean hacerle a Carmen Salinas una gastrostomía. Ambos procedimientos, según contó la familia, no representarían ningún contratiempo para la actriz. Los familiares de Carmen Salinas mencionaron. Vamos a empezar con los procesos que siguen. Es la traqueostomía y después la gastrostomía. Esto no es nada delicado, son los pasos a seguir. La intubación, las cuerdas vocales y los labios. Por eso, Carmen tiene la posibilidad de alguna infección. En este encuentro con la prensa, los familiares de Carmen Salinas también platicaron que el exdiputado federal también ha comenzado a tener más movimientos corporales, que son reflejos de las acciones que los médicos están realizando con ella, como las revisiones que le hacen todos los días. También mencionaron que en la nueva tomografía que le realizaron, se dejó ver que la pérdida de fluido en su cuerpo va disminuyendo, algo que catalogaron como una muy buena noticia. De igual manera, revelaron que Carmen Salinas por el momento se encuentra estable, lo cual, con todo lo que ha sucedido, podemos tomar como algo muy positivo. Ella seguirá en recuperación dentro del hospital, hasta que exista una mejoría notable con el paso de los días. El pasado 19 de noviembre, los médicos especialistas a cargo de Carmen Salinas dieron a conocer un nuevo diagnóstico acerca de su salud. Ellos determinaron que si la actriz se llega a despertar, no podría regresar a trabajar en un corto plazo. Esto surge porque actualmente Carmelita Salinas se encontraba grabando la telenovela Mi Fortuna es a Marte. Si Carmen Salinas despierta del coma natural en el que se encuentra, ella únicamente tendrá que concentrarse en su rehabilitación y dejar de lado su carrera artística al menos por un tiempo. Este comunicado lo dieron a conocer a través de las redes oficiales de Carmen Salinas. Estas palabras las escribieron al lado de una imagen de la actriz y dicen así al público en general y medios de comunicación. A través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente, familia Salinas Lozano. Al momento en el que se dio a conocer este comunicado, Televisa también emitió una publicación, haciendo saber lo que pasará con el personaje de Carmen Salinas en esta producción. La televisora de San Ángel dio a conocer que será María Rojo, la que se encargará de encarnar a Margarita Domínguez Negrete. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.